El otro día escuchaba al candidato y candidata presidenta de Juntos por el Cambio hablar de las bondades de Vaca Muerta, que Vaca Muerta era el músculo más grande que tenía la Argentina para salir adelante, pero cuando tuvieron que votar en el Congreso argentino como votaron en el 2012, cuando nacionalizamos la empresa de petróleo nuevamente, en contra. Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Hicimos en el Congreso argentino y dimos el debate un aporte solidario, extraordinario de las grandes riquezas para lo que más teníamos que hubiéramos que poner. Ahora, ese gasoducto que se financia con esa ley, ¿cómo votó esta gente también de Cambiemos que dice que ahora el gasoducto es la salvación? Votaron en contra. ¡Gracias, carajo!